Bueno, mire Javier, la Liga Antioqueña de Fútbol está ahora presidida por el médico Juan Federico Pegui, que fue médico de Atlético Nacional. Organizó una ceremonia que se llama el Antioqueño de Oro. Ese Antioqueño de Oro era para hacerle un reconocimiento a los personajes del fútbol, colegas periodistas, entrenadores, preparadores físicos, que han estado vinculados al desarrollo del fútbol en Antioquia. En la época de Arturo Bustamante, se entregaba el escudo de oro de la Liga. Ahorita ya se llama el Antioqueño de Oro. El Antioqueño de Oro. ¿Y quiénes estuvieron? Porque vi periodistas ahí, le hicieron homenaje a Jorge Eliezer Campuzano. A don Uve y Marmullo Ceballos también, a Santiago Manuel Martínez, a Múnera. Exactamente, sí. Santiago Martínez, todo. A todos, bueno. Y estuvo pues toda la rosca paisa, entre comillas. Yo sé que a algunos les incomoda la expresión, pero empezando por el profesor Maturana, Abolillo, el profe Pedro Sarmiento, que está en proceso de recuperación. Va con poder rosca paisa. Usted también recibió clases con Iván Mejía, entonces, por lo que veo que utiliza el término de la rosca paisa. Sí, sí me tocó por ahí en el 90, con el Mundo Radio. Ajá. Sí. Recibió clases de Iván. Sí, sí, sí. Me tocó con Iván y era difícil no hacer reportería en Medellín en esa época por ese tema. Pero bueno, entonces les entregaron hoy ese reconocimiento, que es una ceremonia muy especial, en un hotel importante en la ciudad, y se les hizo. Fueron 63 personas destacadas, las mujeres del fútbol, Margarita Martínez y Liliana Zapata. No, la lista es larguísima. El Tucho Ortiz, que es casi que el papá de... Gracias. Yo estuve aquí, yo estuve aquí con todos los futbolistas de esa época. En la época, recordemos que yo saqué a Leonel Álvarez, a Pedro Sarmiento, a todos ellos antes de ir a América. Inclusive, tuvimos cosas interesantes. Por ejemplo, un jugador que hablaba con la mujer. Y le dijo, mi hijita, ¿sabes que dicen que tener sexo equivale a correr tres kilómetros? Y ella le dijo, ah, eso es bueno. Lo que no sabía era que tú corres tres kilómetros en diez segundos. No, pero lo mató, lo mató ese jugador, lo mató ese jugador. Lo mató usted el homenaje. El homenaje, sí. No, pero una cantidad de personas, es una lista larguísima. Subimos, no, porque yo todavía mantengo el humor. Mucho jugador de fútbol, cierto, sí, sí. Claro, el bendito Fajardo, estaba Néstor Pisa, Néstor Raúl Pisa, lo recuerdo, el defensa central, claro. Gran rematador de tiros libres. Carlos Andrés Vázquez, que tiene récord histórico de goleador en la Liga Antioqueña del Fútbol. Bueno, ¿cuál otro? Hombre, estuvo yo también. Estuvo Juan José Peláez, sí, claro. Hombre, cinco títulos en la elección. Hombre, muy bien, muy bien. Aquí recordando, recordando. Yo me vine de Jericó, cierto. Traje café para toda esta gente. Les traje aguacate, papelillo a todos los asistentes. A Jorge Elias del Campuzano le mandé un bulto. Ahí te va a llevar medio bulto para vos. Javier. Gracias, profesor. Hombre, Javier, ¿cómo te parece que lo malo de tenerla grande es que si uso un pantalón muy ajustado se me nota mucho? Maldita panza, hombre, se me está saliendo por el pantalón. Sí, así como el profesor Castel, profesor Castel. Hombre, los quiero mucho. La parte mía es dietética. El mecánico Jaime Barrientos también estuvo recibiendo, que ahora trabaja con él en la Liga. Barrabás Gómez, bueno. Gente que siempre ha merecido esa distinción. El médico Merino, Juan Felipe Merino. La distinción y me pareció sano, porque además no es la única ocasión. Va a haber otras ocasiones donde se va a destacar otros antioqueños de oro. Pero le digo, me llama poderosamente la atención, porque esta es una manera de adoptar a gente que llegó a Medellín, también de otras localidades, foráneos, como el caso, por ejemplo, del Santi Martínez, de San Marcos. Don Weimar Muñoz. Weimar de Sevilla. Jorge Eliezer Camposano, que es de Buga. Jorge Eliezer de Buga. Y se anclaron en la ciudad de Medellín y echaron raíces con hijos antioqueños y defendieron siempre la filosofía del paisa, del ciudadano común y corriente. Tuvieron buen arraigo, ¿no? Pero total y absoluto. El profe Nelson Gallego también estaba en ese marco, gran formador. No, no, no. El profe Miguel Cadavid. Solo profes. No, muy bien, muy bien y muy merecido ese homenaje. Pues, felicitamos a la Liga Antioqueña de Fútbol. Y de los más veteranos, el profe William Borja. William Borja, el que fue técnico de la selección de Antioquia, pero hace muchos años. Me gustaba el fútbol de ataque. Sí, sí, sí. Fuerte. Hace muchos años. Pues, bueno, bienvenidos estos homenajes que se hacen a la gente. Profesor Ormeño Gómez, hombre. Profesor Ormeño Gómez, claro. Yo, maravilloso, ¿cómo estás? ¿Y, Ormeño, cómo me le va? Hombre, bien. Estuvimos por aquí celebrando con toda la gente. Además, yo tengo una cosa, Garzón, hombre. Si la montaña no va a Mahoma, Mahoma, que no le voy a rogar. Busca otra montaña ya. Que fuera la única montaña. Bueno, Dolor Ormeño, muchas gracias. El profe Castel hizo Dolor Ormeño también. También hizo Dolor Ormeño el profe Castel, sí, sí. Es que claro, un golazo, un golazo de chalaquita. Un golpe de cabeza, pregúntelo. Era flaquito, era flaquito Castel, ¿oís? Sí. Oh, una belleza. Y fue de noche o de día, Castel, para saber si usted era jugador 2 a 2. Era búho también, claro. Era búho también, expresor Castel. Como Erigoyen. Nos vamos a contarles qué ha pasado en el...